Bien amigos de Rancho Grupero, nos encontramos en Huasca, estamos con Kari, saluda, con Karen, acompaña Karen y el pequeño que no quiere salir. Bueno, vamos a recorrer Huasca del Campo, acompáñenos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahorita nos toman la orden y vamos a comer en Huasca. ¿Qué te parece Huasca? Está bonito, muy caluroso. Muy caluroso, hace mucho calor. No, pero está muy bonito. Bueno, vamos a seguir nuestro recorrido aquí en Huasca. Vamos a comer. No me cambien porque seguimos aquí dando la vuelta y el bebé comiendo sus... Ya estamos otra vez. Llega nuestra pancita muy pequeñita. Es que es pancita. Es pancita, pancita chiquita. Bueno, para los que nos ven en otros países es panza de res. De res. Panza de res. Así las vísceras las hacemos candito. Y el bebé está... Menudo, le dicen allá en Jalisco. Saludos para mis amigos. Jalisquillo, saludos. Para tu familia. Para mi familia allá en Tepatitlán. Saludos para ellos. Y Karen no quiere comer. ¿Vas a comer? Sí, pescaditos. Pescaditos. Y el bebé está comiendo pescaditos. Ahí está. Bueno, vamos a comer. Seguimos aquí en Huasca. Huasca del Campo. El primer pueblo mágico de México. Que vengan a comprar estos aretes. Mira, dile. Que vengan a comprar. Se esconde. Ay, que no le gusta. Te da pena. No le gusta. Bueno, ahí no le gustó. Bueno, pensé que eran los aretes para... ¡Suscríbete al canal! Bien, amigos. Vamos a despedir el vlog del día de hoy. Visitamos Huasca. ¿Qué te pareció, Huasca? Está bonito, pero está muy sucio. Muy sucio. ¿A ti qué te pareció? Igual, bonito, pero muy sucio y caro. Muy caro. Dan muy caro. Además, por ahí en la comida no se operó muy bien. Le faltó, le faltó un poquito de atención. Ahí los invitamos a que chequen. Cuando vendas comida y vendas en Huasca, échale un poquito más de ganas en todos lados. Bueno, pero aquí sí se supone que es todo lo mágico. Debieron de tratar mejor, por lo menos más bonito, pero no. Está todo muy sucio. Ahí les encargamos. No dejen basura. Cada centímetro, cada metro cuadrado. Tiene gelatina, refrescos. Y parece ser que son los mismos pobladores, porque hoy es lunes, hoy no es día de turismo. Y bueno, pues ahí está Ebe Jr. ¿Tus impresiones? Sí, recuerdo que estaba comiendo limón. Y bueno, nos despedimos. Dios es Dios. Hasta luego. Suscríbanse, campanita, like, manita, compartir. Chau, chau. Chau. También limón.